¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye amigos y amigas vamos a hablar Sobre el mayor nerfeo que se viene A uno por ahora en esta nueva temporada Crystal Guard En este caso le ha tocado a Sledge, para la gente que no lo sepa Básicamente le han quitado la SMG 12 y a día de hoy No han encontrado la gente de Ubisoft Un sustituto para sustituir A esta SMG que es la mejor SMG del juego Bajo mi punto de vista Y sinceramente quería comentar este nerfeo Con vosotros jugando pues una caza del terrorista Hablando del por qué han hecho esto Por qué pienso que le han quitado La SMG a Sledge Teniendo en cuenta de cómo es el nuevo Bueno, el nuevo operador no, teniendo en cuenta de cómo es el personaje A día de hoy Así que amigos y amigas yo no me voy a entender más Y nos vamos a ir a una caza del terrorista Para comentar todo, la verdad que es impactante Sledge es un operador que lleva Desde principios del juego con esta SMG Bueno, de arma secundaria Y a día de hoy Ya lo vamos a tener fuera Ya lo vamos a tener fuera de este armamento De este equipamiento En este caso de Sledge Y veremos a ver qué sustituto le meten Si le meten algún sustituto Porque a lo mejor Lo dejan así como lo estáis viendo Así que chavales Como digo Nos vamos a meter a una caza del terrorista Y comentamos un poquito esto más a fondo ¿Vale? Así que nada Vamos a darle caña Lecho Pues vamos allá gente Y como digo Caza del terrorista Para comentar Uno de los grandes nerfeos Por no decir El más grande Que se viene para esta temporada Crystal Ward Quería hablar un poquito Sobre este nerf Sé que hubiese quedado Muchísimo mejor A lo mejor Una partida de fondo O lo que sea Pero es lo que hay gente Ya no busca partida En los Technical Deservers Así que toca hablar Sobre el personaje Una caza del terrorista Y toca aguantarse La verdad Así que como digo Vamos a darle caña Vamos a hablar un poquito Sobre este operador Que me parece El nerfeo que le han hecho De quitarle la SMG Bueno Una de las mejores SMGs Del juego ¿Vale? Y que me parece Que se le hayan quitado A un operador Que lleva con ella Desde inicios Del juego Vaya A ver Lo primero que todo Tenéis que tener en cuenta Una cosa Y es que la SMG12 Para mi Y para mucha gente Es de las mejores SMGs Del juego Por no decir La mejor ¿Vale? Entonces tenéis que tener en cuenta Que Sledge Tenía la mejor SMG Del juego Sledge Tiene un arma principal Muy pero que muy sólida Y muy buena ¿Vale? No es la mejor del juego Pero es muy buena ¿Vale? Con un retroceso Muy pero que muy pequeño ¿Vale? Es un arma que se puede controlar Muy fácil Un arma que tiene unas estadísticas Bastante Bastante parejas Tiene buen daño Tiene buena cadencia Tiene Bastante cargador Tiene poco tiempo de recarga Es un arma que está Bastante Bastante bien ¿No? Entonces el problema de esto Es el operador El por qué le han quitado La SMG Yo creo que es El operador tal cual Sledge es un personaje Que a día de hoy Gente Es un personaje Que tiene Granadas O granadas frag ¿No? Granadas sin más ¿No? Muy poquitos atacantes Tienen esto ¿No? Tienen esta Pequeña utilidad ¿No? De tener pues Granadas ¿No? De hecho a día de hoy En ataque Muy poquitos operadores Los tienen Y de hecho Lo que recuerdo Que la tienen son Ianna Sledge Y algún operador Más No sé si Vlad tenía también Pero Vlad se utiliza Con humos Ya me entendéis ¿No? No También tiene granadas Para que os hagáis Una idea Muy poquitos operadores Atacantes Tienen granadas ¿No? Entonces Realmente Si te pones a pensarlo Sledge Era un personaje Que no necesitaba Una SMG No necesitaba La mejor SMG Del juego Como arma secundaria ¿Entendéis? Más que nada ¿Por qué? Porque tiene un armamento Tiene una habilidad Muy pero que muy sólida En el sentido De que son muy buenas Ya Entonces no necesita La mejor SMG Del juego Porque es meterle Cosa Al operador Meterle cosas Que literalmente Bueno Hacen que el operador Sea muchísimo mejor Pero Que si se las quitan Pues no va a pasar nada Que es lo que va a pasar Con la SMG Nos va a tocar los cojones Los primeros días Por supuesto Pero no nos va No nos va a molestar ¿Por qué? Porque Sledge Sigue teniendo granadas Sigue teniendo un arma principal Que es una auténtica locura Sigue teniendo una habilidad Que es una auténtica pasada El martillo Que puedes hacer Cualquier cosa con él Entonces Realmente Es como que Los primeros días Si nos va a parecer raro Todo lo que tú quieras Pero realmente No va a ser nada Para No va a ser nada Para el otro mundo Vaya No va a tener Mucha historia Como tal Entonces es lo que os digo Tipo Realmente Pensáis vosotros Hostia Me ha dejado 18 de vida El pavo este Tú Me pongo aquí a hablar Y me bajan Tú Me bajan los pavos Vale Vosotros pensáis Que literalmente Esto le va a afectar En algo a Sledge Porque yo creo que no Si os soy sincero Yo creo que no Vamos Para nada Es que no No va a tener Nada Tipo No va a tener Ninguna diferencia Se va a elegir Igual Se va a escoger Lo mismo Y no va a tener Ningún cambio Como tal Entonces realmente Tío El personaje como tal No va a cambiar La gente lo va a seguir Pillando ¿Por qué? Porque es un personaje Y está súper bien Tiene granadas Bro Literalmente No me pilla por atrás Me pilla por atrás Es un personaje Y está súper bien Es a lo que Me quiero referir Y es a lo que Quiero llegar Con este vídeo Es un operador Que tú le quitas la SMG Y sí A lo mejor Nos toca la polla Los primeros días Pero realmente Nos va a dar igual Nos va a dar igual Porque tiene un buen armamento Tiene una buena habilidad Y realmente Pues bueno Es que si me quitabas Hasta la pistola Lo seguiría pillando ¿No? Entonces yo no creo Mira Hablando de otra cosa Yo no creo Que por ejemplo A Sledge Le vayan a poner Una secundaria más Si le ponen Una secundaria más No sé Que le podrían poner Porque te iba a decir Lagone 6 Pero es que Lagone 6 Le pones Lagone 6 A Sledge Y ya es más utilidad Que tiene el personaje Sledge Puede ir sin secundaria Que le va a dar igual ¿Me entendéis? Entonces si tú le pones Una gone 6 Es más utilidad Que le vas a dar Al personaje Y por supuesto La gente va a utilizar Lagone 6 Antes que esta pistola Porque esta pistola No la necesita tampoco Esta pistola Si se la quitan Le da igual ¿Sabéis? Entonces Eso es indiferente Entonces ¿Qué le podría De secundaria A este personaje Ahora? No lo sé No lo sé Es que yo se lo dejaba así Yo se lo dejaba así A lo mejor Se lo dejan así Tal cual De hecho No hay ningún operador Diría Que Que no tenga Dos Dos armas secundarias Tipo Que tenga un arma secundaria Perdón Diría que no A lo mejor No sé Me estoy columpiando Lo que sea Pero diría que no ¿Sabes? Entonces Realmente Bro Sledge Está así Bien como está ¿Sabes? Y no necesita Ningún cambio Como tal ¿Sabes? Bro Literalmente Como me bajen Los pavos estos ¿Vale? Literalmente ¿Sabes? Entonces No lo sé Tipo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Y Que pensáis Ante esto Bro ¿Qué me pasa? Tío Literalmente ¿Los estos Meten más ¿O qué? Tío No La crepa ya Tú Me acabo de despertar Gente Es lo que hay No son excusas Bueno Si son excusas La verdad Es lo que tiene Vale Así que nada Gente Es eso Lo que quería comentar De este personaje Sinceramente Quería Quería hacer un vídeo Porque me parece Bastante curioso El caso de Sledge Ahora mismo En el juego Mucha gente Está cabreada Como tal Pero es que Le va a dar Exactamente igual Una vez Tenga Este operador Así como está En el juego Van a pasar La semana Se le va a dar Absolutamente igual La verdad Tipo Le va a dar Absolutamente igual Porque el personaje Tal cual Está así bien No Estaba escondido No lo he escuchado Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una sugerición Te agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo Como digo Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Si vais a dejar de utilizar a Sledge O lo vais a seguir utilizando La verdad que las cazas del terrorista No han servido para mucho Pero por lo menos Bueno He podido comentar Todo lo que quería Así que un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao